¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Easy Reviews, ya un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar Swords and Sandals Immortals, un roguelike se supone, que ha salido el 9 de marzo y que tenéis en Steam por 9.75, así que sin más dilación vamos a ver de qué va esta historia. ¿El mando no funciona por lo que sea? Pues nada, por ratón, ya está. ¡Vamos para allá! Nueva campaña... Madre mía, pero cuántas selecciones de dificultad hay, la virgen. Champions difficulty, pues lo mismo, y reglas de la nena, las predeterminadas, muy bien. Dale. El Gladiator Starborn, Swords and Sandals 6, ¿no empezamos por el 1? ¿Esto no está en español, se supone? Se supone que está en español esto, eh. Bueno, en latino, pero en español. La tiro también en español. Hostia, que tío más feo, la virgen. Plop, clap. Sagan Blob desde Torre de Sagan. Ok. Más dos monocarisma. Ah, vale, que elijo mi especie. O sea, este es el Sagan Blob este, ¿no? Vale, estamina, ataque, nación el primero. Me da igual. Tira millas. Estilo de cabello. Venga, vamos a ser Goku. Why not? Rostro. Me vale ese. Nación. Gunteria. ¿Esto tiene algo que ver? Ah, que depende de donde nazca tienes el pelo de un color o de otro. Qué bien. Me va a quedar con el primero. Pero esto estoy... ¡Eh! Me lo has cambiado, asqueroso. ¿Dónde está Goku? ¡Goku! ¡Goku! ¿Dónde estás? ¡Goku! Me he perdido a Goku. Bueno, este también es un poco Goku. Pero la barba me la han quitado y eso no se lo perdono. Esta. Ahí. Eh... Bueno, pues mira, ya está. Vamos a jugar. A ver de qué va esta historia, ¿vale? Eh... Me da igual todo. Tira. Guerrero. Mago. O sea, dentro de cada tal hay un... Fighter Barbarian o hombre de armas. Venga, un guerrero estándar, va. Pues a ver. Un guerrero... Un guerrero le quitas esto todo y le metes esto todo. O sea... O sea, ¿de qué me estás hablando? Es un guerrero. ¿De qué irá esta historia? De pelear, sí, pero ¿cómo? Mira, el sonido de Willard. ¡Bueno! ¡Mucho texto! Mira, esto estaba bien en los noventa, pero ahora vamos a ir más a por este, ¿vale? Tu, tu, tu. Antes de dejar... Eh... ¿Qué eliges para tu recompensa? Recupera 100 de vida. Vale, una poción, oro o estrellas. Yo creo que el oro... Mejor, ¿eh? Eh... Con suerte, esto lo ve. Para el primer paso en tu camino a la grandeza. Esta arena no tiene reglas especiales. Derrota a tu enemigo para ganar y avanzar. ¡Viva, ciudadano de Brandor! Soy FightSelector3686DX de los Automatons. ¿Me estás diciendo que me voy a pelear con una máquina? ¡Venga, va! Lo del robot no me lo esperaba, la verdad. Nivel 1, malo Gunterian Fighter. Agradable Gunterian Server. Rarge, puedes hacer esto. Bruce, Bruce, Bruce. No entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Un tutorial no vendría mal, ¿eh? Ahí va. ¡Joder! ¡Qué susto! Tira 18 más para atacar primero. ¡Pero qué! ¿Pero qué? ¡Uy, la Virgen! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto es Brandor! ¡Hala, la virgen! Le he roto los pantalones, ¿en serio? O sea, ¿de qué me estás hablando? Un ataque malvado ¡Dale con un ataque malvado! ¡Toma! ¡Ataque malvado! ¡Ahí va! ¿Qué haces, loco? ¡Te estás curando! ¡Ay, cabrón! ¡Pero será asqueroso! A golpe de guerrero, dos puntos ¡Pues mira, esto es Brandor! ¡Te jodes! Salta hacia tu enemigo desde lo lejos, infligiendo 52 de daño ¡Venga! ¡Fuaga! ¡Hala, fríe espárragos! ¡Ejecutarás a tu enemigo! ¡A la mierda! ¡Por asqueroso! ¡Venga, a la mierda! Bruce el inútil ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre matar! Eh... Pues soy una mala persona Pues es lo que hay ¡Honor y gloria! A ver... Estoy flipando un poquito con el estilo de juego que tiene esto, ¿eh? También se ha dicho ¡300 días hasta llegar! ¡Humuuu! Dos puntos Defensa de armas a distancia Defensa cuerpo a cuerpo Vamos a subir una de defensa Y a subir una probabilidad de acierto ¡Hecho! ¿Eh? Maestría de la espada Maestría de arco Maestría de la... ¿Qué es esto? ¡Ah, va! Que aumenta el daño hecho Y el chance de golpe de espadas por un 2% ¿Vale? Pues ya estaría Ok Ahora que 299 días hasta llegar Veo brillantez, poder bruto, potencial ilimitado Que mi caravana viaje contigo, ¿vale? Ok Seleccionador de pelea Armero, campamento Insertar código, comprar A ver A ver, ¿yo qué tengo? Tengo un cuchillo que hace 4 de daño y uno de mano Vale, pues la porra siempre será mejor O la daga Tengo con espadas, no con estas mierdas, macho Bueno, pues esta ¡Cómpramela! ¿Hay pistolas? ¿En serio? Vale Pero no tengo para ponerme ropas ni nada Pues nada A ver, inventario ¿Qué? No, hombre, no Hay que pelear La Virgen ¿En qué estamos? Pero quiero ponerme... ¿Eh? Las peleas de hoy son En sonido de Willard Gana 4 más batallas Para enfrentar a The Regional La traducción está... Bueno De aquella manera A ver, nivel 5, 4, 3 y 2 Soy nivel 2, así que yo creo que con un nivel 3 Vamos con un nivel 4 Vamos a pegarnos con Terry Sí, estoy listo para Skip to Fight Battle Intro A ver, ¿puedo ponerme cosas? Vale, ya esta la tengo puesta ya Vale, ok Eh... no No, salir Vamos a pegarnos con este pavo Los sandalias no llevan Nada Me pega... ¡Ah! Pues no va el tío Me rompe los pantalones ¿Será posible? ¡No es posible! ¡Hala! A fríos párragos Desmoral... ¡Ay! ¡La madre que lo parió! Pero, 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 pero... Estás muy lejos de tu enemigo Ok Se ha defendido el asqueroso Voy a morir, ¿verdad? ¡Toma! ¡No me pegues! ¡Ay! Menos mal que me he defendido ¡Quita, bicho! Ahora sí te puedo hacer esto, ¿no? Ahora te puedo hacer esto, ¿no? ¡Toma! ¡Hala! Le he roto todo Vale, tres turnos Calma esto esquipiritu Tu esquipiritu Calma esto esquipiritu ¡Toma ataque! ¡Hala, la virgen! ¿En serio? Bueno, más diez Malo, más diez de oro Venga, vamos a coger XP Alcanzaste el siguiente Hombre, podría haber alcanzado el cuatro ¿No? Ya En fin Creces más fuerte ¡Ole! Pues, a ver Vamos a meternos ahora aquí un poquito De fuerza y eso Guerra Guerra y paz A ver, aventura ¿Esto qué es? Ganar un 4% en todos los objetos Dos estrellas al final de cada día Ah, mira Oh, mira Reduce el coste de los talentos Voy a coger la suerte de los dioses A ver A ver ¿Qué demonios es esto? 298 días hasta llegar Si un maniquí de entrenamiento He sido asignado Y darte a convertirte en el mejor gladiador Vale Entiendo que se irá juntando gentecilla A tu aventura Por lo que sea Bueno A ver A ver Switch shop ¿Qué es esto? Hola, 10-2 La virgen Ah, dos manos Pero hace 10 de daño Me lo va a comprar Dale, dale Bueno A ver Gente Vamos a dejarlo por aquí Esto es Swords and Sandal Immortals No me esperaba Un juego De pelea por turnos La verdad Para seros sinceros A ver No me termina de llegar Por lo que sea ¿Vale? No me termina de gustar Por lo que sea Lo veo demasiado Parado No sé Entiendo que A medida que avances Pues la cosa se irá poniendo Un poquito más complicada Pero es que Las peleas No No les veo Mucho Mucho tal Entonces no me termina de llegar Si a vosotros Os ha llegado Bueno Pues son 10 euretes 975 Para ser exactos Que tampoco es que sea demasiado caro Pero no sé si yo Me lo compraría Lo dejo ahí Sin más Vosotros hacer lo que queráis Por supuesto En cualquier caso Esto ha salido el 9 de marzo Lo he dicho Lo tenéis por 975 Y yo poco más puedo hacer Que lo que os he enseñado Ya Así que Yo me voy yendo Muchas gracias Por haber venido Si os ha gustado Dejarme un like Suscribiros Que me ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente Sed buenos Nos vemos gente